Estoy de todo arrepentido Hoy mismo vuelvo un adiós, no quiero sufrir más Arrepentido estoy de haberme apartado Hoy mismo vuelvo un adiós, no quiero sufrir más Arrepentido estoy de haberme apartado Solo usted, llenas mi vida Solo usted, me brinda su amor Solo usted, llenas mi vida Solo usted, me brinda su amor Aquí estamos Gloria Poma, Hernán Tapara, Hammer y Percy Ministerio de Alabanza, Juego Restaurador Pagaba sin dirección, como un marco a la deriva Ahora estoy aquí, de nuevo en casa Pagaba sin dirección, como un marco a la deriva Ahora estoy aquí, de nuevo en casa Yo no soy digno, pero tú me amas Tengo errores, te pido perdón Yo no soy digno, pero tú me amas Tengo errores, te pido perdón Hazme uno de tus jornaleros Padre mío, ten piedad de mí En vanidades, vicios de este mundo He desechado toda mi fortuna Hazme uno de tus jornaleros Padre mío, ten piedad de mí En vanidades, vicios de este mundo He desechado toda mi fortuna Unidos como hijos de Dios Sigamos predicando el Evangelio De salvación, ahora más que nunca Norte, centro, sur del Perú, América En Tacna, Pilar Chipa En Juanoco, Ministerio de Alabanza y Adoración Alfa y Omega De la familia Rojas Maita Pastor, Lucio Rojas Y en Guaral, Bicha y Cocha Pelayo Bautista Edgar Fernández Maribel Corrales Tradiquemos Tradiquemos la palabra de Dios Cristo viene pronto Cristo viene pronto ¡Gracias por ver el video!